Hola chicas, ¿qué tal? No me puedo creer que se haya pasado junio, ha sido increíble lo rápido que se ha pasado y creo que es porque como todos los días estamos lleno de la piscina y haciendo cosas emocionantes el tiempo se pasa aún más rápido o parece que se pasa aún más rápido como ha terminado junio os voy a enseñar todas las cosas que me he comprado este mes que no han sido muchas, como he dicho en otros vídeos estamos ahorrando para comprar los pasajes para ir a España pronto así que sí, no han sido muchas pero las cosas que me he comprado me han gustado todas no hay nada en la que diga, ay no me ha gustado o lo que sea y nada, si queréis ver lo que me he comprado, seguid viendo vale, lo primero que voy a hacer es empezar con cosas que no son tan emocionantes y al final voy a terminar con lo más emocionante, lo que a mí me gusta más lo primero yo no me lo he comprado pero se siente un poco como si me lo hubiese comprado porque lo he reencontrado, se nos gastó el gel de baño y estaba buscando por toda la casa un gel de baño para poder utilizar mientras iba a la tienda a comprar el siguiente y encontré este que lo tengo desde hace un montón y no sé por qué no lo utilicé del todo y lo dejé guardado es de Bath & Body Works y es de vanilla y azúcar y huele que te mueres o sea, huele increíble, no sé por qué no lo utilicé todo y lo gasté, lo guardé y ya está pero es que esto huele increíble, no sé de hace cuánto lo tengo pero huele increíble en serio, si vais a Bath & Body Works no sé si todavía lo tienen pero seguramente tenían algo de vainilla, este huele increíble y te deja la piel súper suave así que este es genial, lo siguiente que me he comprado es el gel que al final fui a comprarlo y lo compré en Target y me encanta este gel normalmente cuando compro esta marca compro el de Shea Butter que es como base y no sé cómo se dice Shea Butter y esta vez he comprado este, he querido cambiar, digo voy a coger otro olor no sé para probar y he cogido este que es el Prefine Sea Salt, que pone que es sal marina purificante ¿a qué se imaginas que huele la sal marina purificante? ni idea esta cosa huele genial, no sé de dónde ha sacado el olor porque a mí me huele a el gel ancho desde manzana pero es que huele, huele increíble, te deja la piel súper suave lo más importante, igual que el otro, es el olor huele que te mueres, todo el jabón, todo el baño huele que te mueres mientras estás duchando y al final de la ducha huele increíble y encima el olor se queda ahí un montón de tiempo se te queda en el cuerpo también, huele genial, me encanta este es de Same It, Same Eyes o Same It genial, vale, lo siguiente que me he comprado han sido dos cosas un poco más íntimas, entre camillas lo primero que me he comprado ha sido esto de neutrógena que es con lo que me lavo la cara yo tengo la cara súper seca, no súper 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 seca, tipo no la tengo apaches o piel se me cae a veces sí cuando es extremo, pero tengo la piel seca en general y este es un jabón para lavarme la cara de neutrógena y es de la serie esta de cosas orgánicas que utilizo, creo que son orgánicas o de cosas más naturales de neutrógena no tiene un montón de cosas malas para la piel y para mi piel que es sensible y es seca funciona increíble, me utilizo esto todas las noches ya sé que dicen que no se tiene que espoliar la cara todas las noches pero el espoliante este es súper suave, me encanta me encanta utilizarlo, lo utilizo todas las noches y me hace bien y me quita el maquillaje del todo así que me deja la piel súper súper buena y no me la reseca porque es lo más importante así que este me encanta y lo siguiente que me he comprado es el desodorante y me he comprado este de DAF que igualmente no sé por qué me atraen las cosas que huelen bien bueno seguramente a todo el mundo me atraen las cosas que huelen bien este desodorante huele genial huele increíble y dura todo el día te lo pones, te lo puedes poner el día anterior y al día siguiente si no te has duchado todavía lo puedes hueler se queda un montón de tiempo en la piel, es un antipranspirante y desodorante hace un montón que no me compré ante antipranspirante hace mucho que no me compré, me compraba ese de que no te deja sudar porque mi esposo siempre dice que es malo para tus, seguramente es verdad que es malo para los poros o para las exilas porque se te taponan los poros y puedes tener, te puede producir cáncer pero al final no sé por qué he decidido comprarme, normalmente utilizo solo el desodorante pero esta vez he comprado desodorante y antipranspirante antipranspirante y este huele genial y como he dicho antes te lo pones y dura para siempre si no te duchas nunca en tu vida seguramente todavía lo tendrás porque dura para siempre, yo a lo mejor si lo toco con la mano después me lavo las manos y lo sigo teniendo en la mano o sea, es horrible si te lo pones en las manos así que no os lo pongáis en las manos no os lo pongáis en las manos no creo que tengáis manos que suden pero bueno, eso, es súper fuerte y huele genial que es lo más importante las cosas que le compré a la niña que me encantan son lo primero han sido lazos alguien le dio, un amigo de mi esposo le dio una tarjeta bueno, nos dio una tarjeta para ir a comprar cosas de cuando nacen los bebés que te dan regalos él nos da una tarjeta de regalo, eso y fuimos a comprarle cosas y ella no tenía muchos lazos porque de pequeña no me gustaba ponerle muchos lazos en la cabeza porque tenía la cabeza más blandita y no quería que le fuese a pasar cualquier cosa así que he estado poniéndole lazos, hemos ido a por lazos y le he comprado lazos de todos los colores y quiero comprarle de más colores así que le he comprado en un pack, venían un montón de lazos y nada, venía entonces le he comprado este, este, este en blanco, en rosa en blanco otro tipo de rosa, otro tipo de rosa un otro amarillo que me encanta verla con este lazo amarillo y después estos lazitos chiquititos para poderle a las diademas que no tienen nada encima un lazito rosa fucsia, un lazito azul marino y otro lazito azul clarito así que nada, lazos para todos los días, para todos los outfits, para todo para dormir si quieren cuando fuimos a San Francisco, fuimos a la H&M y le compré una cosa a ella me compré una cosa a ella, no queríamos como gastar mucho dinero así que quería encontrar más cosas más bonitas y la verdad es que solo encontré una cosa en toda la H&M solo encontré una cosa que me gustaba para la niña así que le compré este body me encanta verla de blanco, por cierto le compré este body, que es nada, un body normal pero después tiene manguitas que tienen como detalles aquí arriba tiene detalles alrededor del cuello, queda genial y tiene tres botones en la parte de atrás vamos, que le queda precioso y está buenísima esto y un lazo de algún color que resalte, le queda genial así que esto me encanta y después con la tarjeta de regalo compramos este vestido que me parece súper bonito es imitación de vaquero, no es vaquero es el algodón, no sé, tela normal y después tiene detalles en la parte de abajo de los marinos, que me parece súper bonito y le queda genial, se lo puse el otro día cuando me vestí yo en tela de vaquero y le puse esta para ir gemelas y está genial le queda muy bonito con esto aquí está preciosa y después viene con unos pantaloncitos que yo lo llamo, braguita no pero yo lo utilizo como si fuese un pantalón corto y tiene como volados por detrás ahí me encanta vestirla siempre con pantaloncitos o las braguitas estas los bombachos estos como pantalones cortos y después un body y un lazo me parece que está preciosa y va súper sencilla y va a bebé no me gusta vestirla así como si fuese una niña mayor pero me parece que con esos pantaloncitos cortitos está genial y le quedan preciosos así que esto y eso es todo lo que le he comprado a bebé y después vamos a terminar con las cosas que me he comprado a mí las más emocionantes seguramente si habéis visto ya algún otro vídeo mío el de colores del arco iris o el de San Francisco habréis visto este collar me lo compré en San Francisco cuando fuimos en el H&M y ese mismo día se me rompió así que cuando llegué a casa unos días después no me acuerdo lo arreglé y está un poco mal arreglado porque he utilizado hilo y el hilo que llevaba o la cuerda que llevaba originalmente eran apasuras y esta vez he utilizado un hilo tendré que volver a romperlo y volver a hacerlo pero me encanta me parece que es precioso con cualquier tipo de ropa es como un toque que resalta y me parece muy bonito vale, nunca había pensado que podría que esto podría ser de alguna de mucha ayuda en serio un pincel chiquitín, chiquitín, chiquitín y plano como este es increíble para delinearte los ojos súper cerca para ponerte color debajo de las pestañas y me ha costado un dólar uno es de la marca Elf esta que es súper barata y es genial es genial es increíble las cosas lo fácil que te deja poner las sombras me encanta me encanta es como que un mundo nuevo de nuevas posibilidades un mundo nuevo de nuevas posibilidades abierto desde que tengo este pincel así que me encanta os lo aconsejo y después lo siguiente que me he comprado ha sido de estadias postitas como sabéis vosotras no tengo ni idea de cómo ponerme pestañas postizas he practicado un montón de veces pero sigo sin saber o sea no es que no sepa lo hago pero tengo un tarto como 20 minutos en ponérmela así que nada me he comprado estas que me parecen muy bonitas y muy naturales se ven un poco naturales y he utilizado ya las dos de abajo pero dice que son reutilizables así que nada las he limpiado las he quitado el pegamento y las he vuelto a poner ahí y las he comprado un poco no me las pongo yo normalmente pero las he comprado para si tengo que hacer algún look o cualquier cosa las puedo utilizar aquí se pone la de la marca el Nure y dicen que son naturales super full así que son geniales las he utilizado y me gustan como quedan y después lo último que he comprado que es lo que más me gusta estoy entre que si me gusta o no me gusta la idea en sí me gusta pero no sé si el color que me he comprado es el ideal para mi tono de piel pero bueno he oído un montón he visto un montón de vídeos en youtube de gente que tiene el bronceador este en crema de Chanel U de no me acuerdo U de Soleil o algo así Soleil de Chanel vamos es un desodorante es un bronceador en crema y entonces estaba viniendo por Target y de repente me di cuenta que Sonia Kasia que es una de las marcas que se vende en Target ha salido con un bronceador en crema y me lo compré vienen en dos colores este color que es el más claro y después otro color que es más oscuro yo me compré este que es el más claro digo no sé seguramente funciona y nada creo que es un poco claro para mi tono de piel creo que me tendría que haber comprado el más oscuro porque este cuando me lo he hecho se ve un poco como no sé se ve un poco como que me estoy echando una base de maquillaje un poco oscura no se ve tanto como si fuese un bronceador así no sé no me convence del todo así que no sé si me tendré que comprar el otro que es un poco más oscuro y ver que a lo mejor pero la idea en sí de un bronceador en crema me encanta otro día fui a la piscina con este y no sé me metí metí la cabeza todo hombre si te frotas seguramente se te cae pero yo metí la cabeza y la cara y no se me cayó así que la idea de un bronceador y un maquillaje en crema me gusta pero creo que el color que he cogido no es el más ideal para mi tipo de piel así que nada es este esas son todas las cosas que me he comprado este mes que no se han dado muchas como he dicho antes estaba pensando que hay un montón de gente que me haya dejado preguntas cualquiera en la parte de abajo en los comentarios y estaba pensando que a lo mejor podía hacer un vídeo en el que contestara un montón de preguntas de las que me habéis puesto debajo en los comentarios así que si os parece una buena idea poned like al vídeo y así me daré cuenta que queréis que haga ese vídeo y si tenéis alguna pregunta particular dejármela abajo en los comentarios y así yo me las apunto todas y cogeré más o menos 20 preguntas y haré un vídeo de preguntas y respuestas de cosas que me pongáis en los comentarios y nada no se olviden de poner like si os ha gustado el vídeo y de suscribiros y nos vemos en el siguiente hasta luego